Ay mamacita, soy yo otra vez, tu favorita Hace tiempo tu me dijiste, que nunca nunca me engañarías Que bien sabía que si lo hacían, todo lo nuestro se acabaría Y no pensé nunca jamás, que era con esto y tu me ibas a ser infiel Como pensar o olvidar, que con mi amigo tu me ibas a engañar Cuando yo quiero decirte algo, pero no puedo hablarte mal Yo no lo curto, si eres libre y se puede de ti Enamorar, la culpa es de ella, que nunca no Nunca en su vida me pudo amar, me pudo amar Ay mamacita, mi hija Mariana, con mucho cariño Y en Nueva York, oye sweetie En poco tiempo tu me querías, donde este ese amor que tu por mi sentías Tan de repente tu me cambiaste, no se porque tu me engañaste Tan de repente tu me cambiaste, no se porque tu me engañaste Ahora yo quiero decirte algo, es un consejo que yo a ti te quiero dar Yo solo quiero, es que me entienda Y de una vez por todas, aprenda a amar Aprenda a amar, aprenda a amar 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 Aprenda a amar